Hola a todos. Seguro que has escuchado historias de éxito de la noche a la mañana. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera historia es diferente? El éxito no se trata solo de grandes victorias o golpes de suerte. Es un camino lleno de perseverancia, aprendizaje y crecimiento. Piensa en Thomas Edison. Falló más de mil veces antes de perfeccionar la bombilla. ¿Su secreto? Veía cada fracaso como un paso más hacia el éxito. Ahora hablemos de la mentalidad. La investigación de Carol Dweck sobre la mentalidad de crecimiento muestra que aquellos que creen que pueden mejorar con esfuerzo, realmente lo hacen. Acepta los desafíos, aprende de las críticas y sigue avanzando. Y no olvides el poder de los hábitos diarios. Las acciones pequeñas y constantes pueden conducir a resultados masivos con el tiempo. Como dice James Clear en Hábitos Atómicos, los cambios diminutos pueden generar resultados extraordinarios. Recuerda, el éxito no es un destino, es un viaje. Mantente motivado, mantente positivo y sigue adelante. Tú puedes lograrlo.